¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, es una pillata! ¡Dale golpe! ¡Ale, es una pillata! 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 ¡Ale, es una pill Suda el suelo, suda el suelo, ¡ahí te veo! Suda el suelo, 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 suelo. Suda el suelo, 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 suelo. Suda el suelo, 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 suelo. Suda el suelo, 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 suelo. Suda el suelo, 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 suelo. Suda el suelo, 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 suelo. Suda el suelo, 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 suelo. Suda el suelo, 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 suelo. Suda el suelo, 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 suelo. Suda el suelo, 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 suelo. ah vamos y escrito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Y hasta dentro, ya suena. 1, 2, 3, 3, la te queda. Ya estás durando aquí dentro. 1, 2, 3, la te queda. 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 ¡Vuelte! ¡Vamos a la última! ¡Vamos a la última! ¡Ok! ¡Uno, dos y tres! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!